Hola, soy Franco Lassery, somos de Inta San Pedro. Hoy es el último día de escuadro y vinimos con los compañeros de la Experimental a recorrer toda la muestra. Me pareció muy lindo poder llegar a ver todo esto, que muchas veces lo vemos por otro lado y no personalmente. Venieron muchos compañeros de los cuales pudieron ver la tecnología de escuadro, así que nos llevamos, me parece un lindo recuerdo y nos vamos todos con un buen recuerdo de esta muestra.